¿Cómo les va? Manga de trolos. Esta sección se llama Paulina Tirapostas y hoy les voy a tirar la posta del mate. Dos cositas les digo, voy a perder. Si ya saben hacer mate, quédense porque van a descubrir cosas nuevas, se los aseguro. Y lo número dos, que todo esto está muy chequeado. ¿Está chequeado eso? Número uno, temperatura del agua. 70, máximo 80 grados. Si tienen pava eléctrica, ponen punto. Si no tienen pava eléctrica y lo hacen en pava común, esa temperatura es cuando el agua está antes de hervir y todavía no tiene muchos globitos alrededor. ¿Qué pasa si el agua está fría? La vuelves a calentar. ¿Qué pasa si hirvió? No, no te sirve. La enfrias y regas plantas. Yerba. La yerba mate tiene tres componentes. Palo, polvo y hoja. No es que si tiene más palo es mala, si tiene más... ¿Ok? No es que cuando ustedes ven una yerba y tiene mucho polvo, ah, es re mala. No, no es así. Lo mismo con el palo. Puede ser que el, no sé, el nólogo, el yerbólogo lo quiso hacer así. ¿Ok? El mate se llena tres cuartos de su capacidad. ¿Ok? Mano. Esto es importante hacerlo, ¿eh? Se ve ahí el círculo verde. Mezclamos para que quede uniforme y le sacamos un poquito de exceso de polvo. La yerba la tiramos toda para un lado. Se ve ahí un hueco, acá una montaña. Ya vamos a hablar de mi mate, ¿eh? No se crean que no me di cuenta. Ahora, del lado donde está el hueco, del lado que tiene menos yerba, le ponemos el agua. Esto lo pueden así, haciendo va y ven. Ahora esperamos a que solito, sin tocar nada, absorba y esta parte la pueden hacer con el agua a medio hervir, como cuando está a mitad de comida, carne no es... Bien. ¿Ven que absorbió? Ahora, siempre del lado del hueco, ¿eh? Le metemos la bombilla. Movemos así. ¿Ok? Y ahí está la bombilla. Y ahora le vamos a agregar más agua. La bombilla no mueve la yerba, simplemente la encaja. La bombilla tiene que estar así, en diagonal, no así parada. Así. ¿Ok? Y ahora, más agua, siempre del lado del hueco y en va y ven. Está medio tapada la bombilla. Siempre hay que hacerla así. Bueno, y así chicos. Lo vamos regando, siempre del lado del hueco y en va y ven. Y vamos tomando un mate. Tenemos un llamado. Hola, Paulina. Soy Susana de Carlos Ken. Y te quiero preguntar en qué momento se le pone el azúcar. Hola, Susana. No seas ridícula. No, chicos, posta. Yo no le pongo azúcar. Y para disfrutar del sabor de la yerba, no se le pone azúcar ni el agua muy caliente, pero le pueden poner acá. Hola, Paul. Soy mamá y te quiero preguntar. Mamá, vos a mí no me hables porque le pones dos sacarinas acá y hasta que no se lava no lo puedo tomar. Es un asco. Hola, Paulina. Soy Miriam de Mar del Plata. Y lo que te quiero preguntar es, bueno, si sabes tanto y estás explicando por qué tomas mate en un mate de mierda. Miriam de Mar del Plata, de Gamma en Paz. De Gamma en Paz, Miriam. Ahora les hablo de los tipos de mate. Tipos de mate. Bueno, este... Mate podés tomar en un vasito si querés, pero bueno, hay mejores y peores. Este pierde rápido el calor. Este es como el típico, la calabaza, hay que curarlo, es re lindo. Yo uso este porque me gusta el tamaño, porque acá hay demasiada yerba. También lo uso porque vieron que el mate es como... Es mi matecito, yo qué sé, es mi matecito. Listo, lo uso. Y ahora, el dato que les voy a tirar les va a sorprender un montón. Dos sommeliers de mate me dijeron que había que tomar mate en mate de vidrio. Mate de vidrio. O sea, que es mejor esto que esto. O sea, recomiendan este mate que es muy telúrico por afuera, pero por adentro es cristal. ¿Sí? Es esto. ¿Por qué? Porque no le transmite sabor a la yerba. A mí en lo personal me parece un poquito exagerado. Entiendo que ellos tienen que como sentir el sabor de la yerba para poder sommelierizar. Pero bueno, siempre se toman esto. Esto le transmite un sabor. Pero yo qué sé, no sé. Bueno, en fin. Para no perderme con nadie, mate de la tabla. Hola, yo soy Cristina y te quiero preguntar si cuando estamos moviendo la bombilla... No se mueve la bombilla. La bombilla no se mueve. Como mucho se mueve, una única vez en la cebada se la pone de este lado para agarrar otra parte de la yerba. Punto. Un extranjero que toma mate todo el tiempo hace esto. Mientras toma... Ay, Dios mío, que ganas de cagarlos a trompadas. Última. Y me voy. Que se hizo re largo. Yuyito, cosita acá. Yo no le pongo. Le quieren poner. Pónganle lo que quieran, chicos. Cada uno hace lo que quiere, con lo que se mete a la boca. Y ultimísima. Den la oportunidad al mate. Si no les gusta, es como la cerveza al mate. Vieron que al principio no te gusta y ahora sos alcohólico. Bueno, es así. Bueno, y nos despedimos con esta apología de las adicciones. Chau, chicos. Chau. Chau. Ya les dije de todo. Paulina Tirapostas, esta hermosa sección. Adiós. Chau. Chau.